Ay no, chamacos, tengo mucha emoción, pero a la vez, tengo mucho miedo, me acabo de robar el carro de Ñapam, aquí ando en la calle manejando, yo solita, pero el chute que Ñapam, anoche, se fue con su compadre, ay no, se pusieron un buracerón, ahorita, la pesta de los cinco fierros, ha de cuenta, como que tomó tu cate roja, como tomó tu cate roja, ha de cuenta que se fue una varilla, ay no, bien asqueroso, pero el hombre Ñamá, anda super enojado, ahorita se fue con su comadre, a desayunar, ay, pues yo me encontré sola, la llave del carro, pues aquí ando, ando manejando por el bulevar, ay, y aquí ando pasando, por la casa de la Yasmín, voy a ver si, ay, ya me agarré un perro, ay no, pobrecito el perro, a ver, ay no, no fue un perro, buen señor, ay no, que hago, para donde agarro, ay, me está marcando Ñapam, ay, no, no le voy a contestar, mejor huyo, mejor huyo del país, o de la ciudad, ¿sabes qué? el carro, lo voy a vender al ferroviejo, voy a vender al carro ferroviejo, uy, trae cigarros Ñapam, trae cigarros, que voy a ahorrar uno, que más chicha me miro, me miro en perrona, mira calambres, aquí está tu rebeldota, aquí está la mujer esa de barrio que te gustan, de esas perras encadenadas, de esas perras de cadena gruesa, de esas perras de ocho cichis, traigo a la clica, bien prendida la toyota, todos andamos pelones y siempre fumando, ahora pues, andale, no te me pases, que yo te, ay, si me ven, los malandros en la calle dicen calilla, ven, ven, ya te la sabes, sin detalles, ay, aquí vengo pasando por el barrio del calambre, a ver si está, ay, si está, mira, ahí está la esquina, ahí voy a pasar despacito, hola calambres, ¿qué tal? Cardal, apágalo, 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 es la calilla, es mi cuñadita la calilla, calilla, ¿qué andas haciendo madre santa? Ay, esa onda, ey, te andas buscando el chofro, ya puso reporte del robo pa'l carro, y pensó que te robaron a ti también, amá, jálate pa' tu carro, ¿qué andas haciendo, hombre? Ay, no, no me digas, vámonos, hay que huir juntos, calambres, vamos a huir juntos, agarramos una cundina, y nos vamos al fin del mundo, ay, chamacos, tira, apágalo, ay, ahorita les cuento a ver qué pasa, coñapá, Ay, pues, si amara, ahí viene, míralo, ahí viene mi carro, no me, lo trae en la calilla, mi hijita, ¿dónde andaba, por qué traes el carro? Ay, ñafa, ¿qué te cuento, qué te digo? Fue la Shadani, resulta que la Shadani, pa, agarró el carro, y se fue a buscar el calambres, me dijo que quería huir de la ciudad, con el, ¿sí? Sí, se le hace muy fácil, está muy pelada, dijo, agarramos una cundina, calambres, y huimos, pero le alcancé a quitar las llaves, y me lo traje, pa, sí, pa, yo no voy a permitir, que tú andes pasando coraje, por culpa de esa lepa, neta, hijo de su sin amara, mira, tan seriecita, tan calmadita la Shadani, ahorita va a haber llegado para la casa, ay, ñapa, ya sabes, las seriecitas, son las peores,